Muy buenas a todos y bienvenidos al último día de temporada de PortAventura. Hoy es el último día, 7 de enero, y hasta el 23 de marzo no volverá a abrir. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Supongo que tengo que hacer la pregunta. ¿Os ha gustado el espectáculo? ¡Sí! Menos mal. Pues ahora que ya somos como de la familia, quisiéramos presentarles a los artistas que han hecho posible este espectáculo. Quisiera pedirles un fuertísimo aplauso para nuestros artistas internacionales. Yo por mi parte quisiera pedirles uno más grande si cabe para este maravilloso Cuerpo de Baile de Porta Aventura. Nuestros músicos en directo, Renata y Marga. ¡Bien! 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 Ay, qué bonita ha sido esta temporada, ¿verdad? Pero para bonitos ellos. Eli López. Ángel Capel. La maravillosa Patricia Fernández. Quiero que hayan también un fuertísimo aplauso a nuestra noche. ¡Nacho Moreira! ¡A tu papá! ¡A tu papá! ¡Y cómo no! ¡A tu papá Noel! ¡Fuerte, fuerte que es papá Noel, hombre! Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Supongo que muchos de vosotros ya sabéis que hoy es el último día. Mañana vuelve, pues está cerrado. Pero, antes de nada, quisiera pedir un fortísimo aplauso para nuestro director artístico, Gianfranco Bolini, que hoy no ha podido estar aquí porque está muy enfermito. Y quiero que le den un fortísimo aplauso a ver si se recupera pronto. No le pasa nada, ¿eh? No le pasa nada. Una gripe de estas fuertes. Digo, a ver si ahora se van a pensar que se está muriendo. No, 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 no. Tranquilos, que es una gripe fuerte de estas con fiebre y cosas de estas y se recuperará muy, pero que muy pronto. Y no sé si mis compañeros quieren decir algo. Sí, alguien yo, si puedo, y me sale o voy a robar un minuto de mi tiempo. No sé si volveré o no volveré a este escenario. Lo primero es darle la gracia al público porque esto está hecho para ellos, en nuestro corazón. Y es que darle las gracias a Portaventura, a Gianfranco Bolini, a Jordi Tarrida, por darme la oportunidad de estar aquí con todos mis compañeros que son... Muchos no me entienden, pero les quiero muchísimo, les quiero igual. Y son maravillosos, de verdad, tanto aquí como fuera de aquí. Ellos iguales, el equipo que trabaja aquí, técnicos, Samu, Cristina, Carmen, Maika, a todo el mundo, que hace posible este espectáculo, sobre todo tú, Patrick. Que ha sido la mejor guía y la mejor presión para enseñarme este maravilloso mundo de Portaventura. De verdad, muchísimas gracias compañero, soy los mejores y nada más. Gracias de corazón. Yo, sumarme, creo que no hay mucho más que añadir, que Portaventura es un mundo, un mini mundo, en el que te enseña a volar, creces como persona. Y tú, Patri, nos has iluminado el camino desde que comenzamos aquí. Agradecer, igualmente, como ha dicho mi compañero, a Gianfranco, a Jordi, a todo el equipo de Portaventura, a los que están detrás, a todo el público maravilloso que hace que este escenario vibre cada día y cada pase que se hace. Y que ha sido un viaje mágico el poder compartirlo con todos vosotros. Yo no me voy a extender mucho más, quiero dar las gracias por este gran regalo que he tenido estas navidades, de poder estar en este escenario con estas grandes personas y estos maravillosos profesionales. También quiero decirles que ha sido una temporada un poco dura para mí, pero aquí, aquí está mi familia. Bueno, y ahora que me habéis obligado a llorar, porque no quería oiga, ella no quería oiga. Quiero dar las gracias también a nuestros coreógrafos, a Alexander, que está aquí, a Irina, a Sasha, a Elena, ¡Muchas gracias por todo! ¡Muchísimas gracias chicos, sois los mejores! Y nos vemos la temporada que viene, muchísimas gracias y siempre les llevaremos a un paso de nuestro corazón. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Acaba de terminar la temporada aquí en PortAventura World, hasta el 23 de marzo. ¡Muchísimas gracias a todos por hacer posible esta temporada de Pystream! Volveremos muy pronto, no nos paramos, nosotros seguimos a tope, volveremos con nuevos vídeos, la temporada que viene que seguro, seguro que os gustará muchísimo. ¡Muchísimas gracias por todo chicos! En serio, ha sido una temporada increíble, hemos crecido mucho juntos y espero que el año que viene sea más y mejor. ¡Os quiero! ¡Muchas gracias!